En las últimas horas, la Policía Nacional de la Jagua de Hibrico logra la captura de una persona, la cual es solicitada por el delito de concierto para delinquir. El operativo se presentó en la transversal segunda con diagonal tercera del barrio La Florida de esa localidad, momentos en que se realizaban labores de registro y verificación de antecedentes a personas y vehículos cuando es detenido el señor Yeider Javier Puche Navarro de 21 años, de ocupación cobradiario y natural de La Guajira, a quien le figura una orden de captura por la Fiscalía Primera Local y Estructura de Apoyo Seccional de Fiscalía Río Hacha La Guajira emanada por el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante con Función de Control de Garantías de Río Hacha La Guajira. Por el delito de concierto para delinquir, de igual manera presenta notificación de Interpol, tipo de notificación azul. Por el delito de organización, asociación o grupo delictivo solicitado por la Fiscalía Primera Local y Estructura de Apoyo Seccional de Fiscalía Río Hacha mediante orden de captura 0146 para ser presentada un proceso penal por el delito de concierto para delinquir.